Así como el calor que hemos vivido desde el mes de abril y prácticamente hasta la fecha ha sido atípico, ha sido intenso, también se pronostica que las lluvias de esta temporada sean intensas. Expertos en desarrollo sustentable comentan que sí se atrasó la entrada de la temporada de lluvias al menos 15 días. La idea, la tendencia, el pronóstico era que las lluvias comenzaran el primer día de junio. Estamos a día 18 y las que estamos viviendo se han presentado de manera esporádica y por momentos de forma muy intensa. Las primeras lluvias, usted recordará, fueron torrenciales acompañadas de granizo. En la medida en la que entren a territorio nacional fenómenos tropicales, vamos a tener ese mismo fenómeno, el de lluvias muy fuertes acompañadas de granizo. Pero fíjese que algo que no se prevé para esta temporada es lluvia continua, constante, moderada, sino lluvia vaya que se puede presentar intempestivamente de manera muy intensa. Se van a presentar alrededor de 40 a 50 ciclones, entre intensidades medias a altas, principalmente tanto en la zona o en la parte del Océano Pacífico como en la parte del Océano Atlántico, generando o perdiendo algunos de estos ciclones que se generan en el Océano Atlántico, perdiendo cierta fuerza cuando entren al Golfo de México. Esta pérdida de fuerza y de energía de estos ciclones se va a dar principalmente por las características del cambio de temperatura, principalmente por el cambio climático. Sobre este tema, ayer el gobernador del Estado de Puebla pidió a los poblanos mantenerse informados de los canales oficiales, no caer en especulaciones, no motivar noticias falsas y menos distribuirlas a través de las redes sociales. Hay que estar pues atentos a cualquier aviso que dé Protección Civil. Nosotros, obviamente, como medio y en nuestras redes sociales le estaremos informando cualquier situación de alerta que pudiera presentarse. Difícilmente con Alberto, con este que todavía ayer llevaba por nombre Ciclón Tropical 1, hoy ya tiene nombres, Alberto, difícilmente va a generar algo grave aquí en Puebla. De cualquier manera, hay que estar atentos. Gracias.